¡Hola gente! Bienvenidos al canal de MekuVLC y estamos aquí una vez más en el capítulo... A ver... 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 creo, si mal no recuerdo, ¿vale? El capítulo 11, 10, 11, ¿vale? Creo que 11. Eh... disculpad un segundo, voy a tomar un traguito de agua que tengo la garganta seca. Bueno, y vamos a recordar, para el que no viera el capítulo anterior, pasamos al capítulo Oxido, que nos llevó unos 45-50 minutos más o menos, en el que decía que todas las cosas tienen su fin, que llega un día en que la maquinaria se detiene, es un símil con la maquinaria que usamos todos los días, como un PC, un coche, una lámpara, y el corazón, es un símil, ¿no? Podemos compartir el camino durante algún tiempo, pero al final todos tenemos nuestro propio destino. O sea, realmente, eh... esto quiere decir que todos tenemos alguien con quien compartimos, o casi todos compartimos con una pareja nuestra vida, pero nosotros, al final, pues vamos a acabar... o nosotros o nuestra pareja, lamentablemente acabamos muriendo uno de los dos primero. Y esto es así de triste, y es lo que creo que me da a entender este capítulo. Pero bueno, para ver las fotos, las pasamos rápido, el hombre tenía un taller, un desguace, parece ser, donde recolectaba coches que ya, pues estaban para el abandono, para chatarra. Tenía un perro, que lo vimos en el capítulo... en el anterior, no, en el anterior, hace dos capítulos. Y aquí lo vemos saliendo del taller con su perro al tanto, al lado de una fotografía de, pues, lo que parece ser un disco de freno con reflejo en el agua. Partes de un coche desmontado. Y en la otra, en la de la derecha, pues el perro atento mirando hacia un lado y el hombre sacando, pues, piezas que puedan servirle. Y aquí vemos como en un recuerdo que vivimos durante el juego, pues, sufre un infarto, una especie de infarto, porque se lleva la mano, si mal no recuerdo, creo que es la mano derecha al pecho y es lo que da a entender, ¿no? Que sufre un infarto, porque al siguiente recuerdo vemos una ambulancia. Y creo que ya no hay más. Vale, efectivamente. No sé si este es el final o quedará. A ver. Vale, parece que quedan dos capítulos mínimo, ¿no? Aquí hay otro. O tres capítulos mínimo. Espérate, que quién sabe. Vale, no. Ya no me deja más, ¿vale? Creo que quedan dos capítulos. Vamos a jugar el siguiente. Que el siguiente... Este creo que es, ya os he dicho. A ver. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez. Este es el once, ¿vale? Y vamos a ello. Porque hay diez figuritas. Y hubo una que tuvimos que jugar dos capítulos para conseguirla, que es la del cuervo. Porque el cuervo se nos llevó la figura. Vamos a hacer un cubadunga aquí. Vale, por aquí. Quiero ver los secretos que... ¿Veis las muletas ahí? ¿Las veis, no? Yo creo que... La casa donde vivían ellos... Me gusta ir por el piano. No sé, es algo que me transmite... Vale. Arriba, ¿veis? Aquí dos secretos, aquí dos y aquí podemos hacer cuatro. Conseguimos... ¿Veis los medicamentos ahí? Vale. Pues vamos al siguiente. La última hoja. Realmente no creo que sea el último capítulo. A lo mejor se abre algo en especial, ¿vale? Pero bueno, ¿estáis listos? Pues yo sí, vamos a ello. La última hoja. Otoño. El cementerio. Bueno. Vale. El juego parece ser que es el transcurso de la vida de una familia. Sigue nevando, por lo que veo. Pero lo de la última hoja no lo entiendo. No sé si es una metáfora o algo porque sigue nevando. Así que... Bueno, vemos un candil que se mueve al son del viento. Y Yarni, el pobre que ya está, que no puede más. Está reviviendo los recuerdos. Yo creo que está haciendo una especie de viaje hacia el pasado, ¿no? O hacia el pasado, hacia el futuro, quién sabe. Pero vamos a ver una cosa. El candil no lo podemos llevar, ¿no? Vale, ¿y eso de qué me sirve? Ah, vale. Quizá para ir viendo el camino. Vale, si no tuviéramos el candil ya nos habríamos volado. Vale. Me alegra haber hecho eso. La verdad, se escucha mucho viento. ¿Qué hemos visto ahí al fondo? ¿Habéis visto una sombra? Tumbas. Vale. Familiares alrededor de una tumba. Bueno, pues imaginaos, ¿no? Seguramente falleció el hombre que le dio el ataque al corazón en el capítulo anterior. Qué pena, la verdad. Es que este juego da mucho, mucho que pensar. Y mucha reflexión. No sé. A mí estos juegos me ponen triste. No es que me den... mal rollo ni nada. Me ponen triste porque te hacen pensar y reflexionar sobre si realmente estás aprovechando tu vida. Y eso solo lo sabes tú. Así que... Vale, aquí vamos a tener que lidiar con el... con el viento. La racha de viento. Vale. Vale, vamos a llevarnos al candil. Vamos a estar cerca al candil porque yo creo que el muñeco se puede congelar. Qué bonito el efecto de la nieve, ¿eh? El efecto que cae sobre... Buah, es impresionante. Vale. Tengo que mantenerme cogido algo. Vale. Buah, aquí está. Aquí está. El pobre está. No. Vale. Vale. Menos mal que estamos cogidos al... Vaya ventisca, chaval. Vale. Me parece ser que aquí no afecta mucho. Vale. 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 Vale, vamos a volarnos seguramente otra vez. Vale, nos quedamos aquí enganchados. Y vamos a coger hilo de aquí arriba. Vale, tenemos un punto de anclaje ahora. Vamos a seguir con el candelabro. Ah, me resisto. Es que me da pena estallarme. No sé, es una sensación de tristeza y... Y de ahí, pues... Gracias por ver el video. Vale, vamos a seguir para adelante. No creo que se pueda congelar, no, y morir por ello. Aunque me da la sensación de que sí. Vale, el candil no se mueve, vale, por lo tanto podemos ir subiéndolo poco a poco. Vale. 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 Gracias por ver el video. Vale, vamos para adentro. Me he quedado pensando, o sea, me he quedado callado por el pensamiento, ¿no? De familiares saliendo del cementerio y sabiendo que no van a poder volver a ver más a ese familiar querido. ¡Qué triste! Es triste todo, pero bueno, todos vamos a tener que pasar lamentablemente por eso en algún momento. Espero que la mayoría de vosotros más tarde que... Adiós, candelabro. Pobre Yarni, tío. Vamos a hacer un nuevo aquí. Me aseguramos. Cogemos esto. Está súper congelado, es que ni corre, tío. Está luchando por vivir, ¿no? Qué desolador. Voy a mandar una carta a EA quejándome, sinceramente. Este juego no debería ser para niños. Yo creo, ¿eh? Bajo mi punto de vista... No creo que... Es que no creo que sea adecuado, sin duda. Transmite demasiadas cosas que... No creo que sean buenas que las vea los niños. Es un juego que tiene mucho colorido y... Se agradece, ¿no? El efecto Sackboy que le quieren meter al estilo Play 4. Porque se basa básicamente en... Yo creo que en la misma temática. Simplemente, pues... Cambia el estilo de juego. Uno es de aventura, el otro es más de libre... Que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Básicamente. Vale, hemos llegado a un sitio. No me digas que esto ya es el final. El otro medio corazón. Hostia. El fin no es el final. Logro desbloqueado. Ni he que he callado porque me ha impactado, sinceramente, la escena esa. Vamos a ver. Vamos a ver que... Esta cinemática... ¿Puedo moverlo? ¿Eran los recuerdos? Tienen el corazón... Los dos corazones en la mano. A ver que final... Que final le dan. A ver, a ver, esto... Es una matemática. Vale. Es como que te impulsan, ¿no? Sus recuerdos. ¡Vamos. ¿Vamos a ponerlas? etwas. ¿Vamos a ponerlas... ¿Vamos a ponerlas? Y que no se acaban Tampoco los Qué bonito la verdad Ahora recogemos hilo Me quedo callado para que escuchéis Valeu 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 La casa de la abuela Un renovado Otro logro Vale una cinemática A ver Son muertos los juguetes Vamos a ver las últimas imágenes Me gustaría verlas enteras Bueno La última hoja El pasado puede ayudarte a sobreponerte Puede darte fuerza y consuelo Pero si no eres capaz de desprenderte de él Te arrastrará hasta el fondo Aquí vemos el funeral Las últimas hojas de otoño O de invierno No sé La lápida del hombre Las flores Estas fotos Estas fotos No sé Que quieren Representarnos A ver El amor que se sentían Puede ser Que aquí Veis la La imagen de las manos Las flores marchitas Qué triste Por Dios Puede que fueran Los padres De estas dos chicas Renovado Cada fin Cada fin abre un nuevo comienzo La vida nos puede zarandear Pero solo nos romperá Si se lo permitimos Siempre Siempre merece la pena intentarlo Siempre Bonita frase Corriendo por un campo de maíz Una casa en un lago El perro del hombre Y la niña Supongo que la niña que hemos visto Con las dos chicas Una buena comida Nunca falta En casa De la yaya Y una imagen Con En sombra Una silueta De una persona Supongo que sea la viuda Y el halcón Representando La libertad De la persona Que se ha ido El amor Forma vínculos Como si fueran Hebras de lana Al igual que pasa con la lana Esos vínculos Pueden ser frágiles O pueden Enmarañarse Pero si los cuidas bien Son capaces De salvar Cualquier distancia Gracias por jugar A un rabel Y aquí tenemos Los créditos Gracias por jugar A un rabel Gracias a Coolgood Y sobre todo A EA Por haber hecho Este juego Gracias Sinceramente A esta gente Vale En darles la enhorabuena Con el muñequito Ahí me encantaría Tenerlo detrás De mi vitrina En la que veis En los 2.0 Porque es un juego Que Abre sentimientos Y es difícil De explicar Ahí lo veis Los veis Programando Cogiendo imágenes ¿No? Para Para hacer el juego Esto Quien ha hecho La música Las composiciones La música tradicional Vale Los pasos rápidos Así para que Pues Tengan su Pequeña Su pequeño Espacio En este vídeo Y el que no quiera verlo Pues simplemente Pues que lo pase Creo que ya está Aquí vemos La captura de pantalla O sea La captura Perdón La captura de pantalla La captura de modelados De modelos Muy muy bonita Captura de movimientos Sí Imagination Estudios Estamos agradecidos A un montón de personas Vale Estas son las personas Que han Está bien Leerlos Me gusta leerlos Y no me queda decir Salvo que alegre Más divertido En el sentido De Pues es Más vivo Todo Buscando el sentimiento Y buscar En uno mismo Para sacar O por lo menos Con el presentado Que iba a recorrer La vida De unas personas Y al cabo Todos nos vamos a tener Que sentir identificados Y después aquí Eso es hacer un videojuego Bienes aprendidas Y sobre todo Descubrir Me encanta Y me gustaría Tener el muñeco De verdad Pues eso Un juego increíble Os lo aconsejo Al cien por cien Vale Si lo habéis visto En mi canal Pues Ya sabéis Como Como se juega Pero la sensación De verlo Y jugarlo Yo creo que va a ser Muy distinta Y os lo aconsejo Os lo aconsejo Sin duda Y tenerlo muy en cuenta Para Para el futuro Por si queréis Jugarlo De la forma que sea Me ha encantado No cabe decir Nada más Y nada Hasta el siguiente juego Un saludo Chicos y chicas Un saludo Y hasta el Próximo Videojuego Nos vemos